¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Retomamos serie de Victorinox colecciones Ya sabéis esa serie donde yo repaso las mejores colecciones que Victorinox ha sacado a la venta en toda su historia La colección que hoy vengo a enseñaros es verdad que es una colección pequeña que consta solamente de dos piezas Pero es una de las mejores colecciones que para mí Victorinox ha puesto a la venta Es una de las colecciones que más historia tiene Y es una de las colecciones que a partir de hoy más os va a gustar por la historia que tiene en concreto esta pieza Y que os va a dejar anodadados Hoy aquí en Big Spain la Victorinox 100 Gers Swiss Army Knife Collection Bueno pues ya estamos de vuelta y antes de ver qué hay dentro de estas cajitas Y de contaros la increíble historia de esta pieza en concreto Quiero aclararos algo porque veo que la gente se lía, ¿vale? Esta es la colección 100 años de la navaja suiza Que conmemora los 100 años desde 1897 hasta 1997 Repito, de la que Victorinox llama la navaja suiza Que ya os adelanto que es la navaja del oficial Entiendo que la navaja del soldado que se fabricó años antes no la llama navaja suiza Pero si llama a la navaja del oficial, o sea a la roja Y esta colección conmemora eso, la roja, ¿vale? Pero es verdad que hay otra colección que también conmemora los 100 años Os pongo un ejemplo Esta tinker sería de los 100 años 1884-1984 Por cierto, esta pieza me la regaló un excelente amigo Y le tengo un gran cariño Es una tinker En esta edición o esta colección también se fabrica Creo recordar Classic, Spartan, no sé si Klimber, Swiss Champ Pero esta colección celebra los 100 años de la marca Victorinox Desde que se fundó en 1884 hasta 1984 Esta colección y esta no tienen absolutamente nada que ver ¿Vale? Repito, se celebra los 100 años de la marca Y esta los 100 años de la navaja suiza Victorinox llama navaja suiza a la navaja del oficial Y no llama navaja suiza a la del soldado, digamos Otro ejemplo que os pongo es la réplica de la navaja del oficial Que se conmemoró el año pasado los 125 años ¿Vale? Digamos que esta sería la primera navaja del oficial Y esta celebra los 100 años de esta ¿Vale? Esto sería la réplica del 125 Y esta celebra los 100 años de la primera de estas ¿Vale? Creo que todo ha quedado aclarado Pero hay mucha gente que se lía Esto es una colección que celebra 100 años Y esta es otra colección que celebra otros 100 años Dicho esto chicos, vamos allá Aquí tenemos dos modelos que forman esta colección El modelo Spartan y el modelo Swiss Champ Salieron a la venta el 11 de junio de 1997 Repito, para conmemorar los 100 años de la navaja del oficial Voy a quitar el cartoncito Bueno, voy a enseñaros aquí como venían Traen este cartoncito con la referencia en la parte de atrás Y si lo quitamos Vemos que la caja es una auténtica pasada Fijaros Porque la caja va grabada Y ya nos adelanta un poquito El diseño que nos vamos a encontrar en su interior Digamos que aquí vemos la evolución De la navaja Suiza, digamos así De la que Víctor y nos llama La navaja suiza La caja es una auténtica pasada Me encantó Y esta edición en general Me vuelve absolutamente loco Es verdad que esta caja Hace como 10 años En algunas ediciones la metían En una caja lisa Que ahora vais a ver Pero esta caja es brutal Dicho esto Vamos a ponerla por aquí Y voy a enseñaros La caja de la Swiss Champ ¿Qué debería de ser igual? Y diréis Claro, pero no es igual No, no es igual Y os cuento por qué Por cierto, quedaros con algo Y es el precio de esta Swiss Champ 69 francos suizos Y diréis Oye Marcos ¿Ese precio es del 97? No Este precio es del año 2019 Y aquí va la historia Que os voy a contar ¿Veis que esta Swiss Champ No tiene la misma tapa Digamos Que la Que la espartan Y diréis Coño, ¿por qué? Te la han metido doblada, eh No me la han metido doblada Y esta historia es 100% real Porque esta pieza La conseguí Digamos, a través de Victorinos Y fue la propia Victorinos ¿Quién me contó esta historia? Y es que En el año 2019 Más o menos Haciendo, digamos O recogiendo El almacén De Victorinos Que debe ser enorme Alguien encuentra Una caja Con Varias navajas Como esta En este estado Así Así En una caja Había un montón De navajas Como esta Un montón Digo a lo mejor 10, 15, 20 No creo que hubiese más Más o menos, ¿no? Y descubren Que Carl Elsener El padre del actual Seo Las había guardado En 1997 Para regalárselas A sus colegas A sus amigos Marcos ¿Nos estás vacilando? No Repito Esta historia Es 100% real Y me la ha contado La propia Victorinox Entonces Victorinox dice Oye ¿Qué podemos hacer Con estas 20, 25, 15? A mí me dijeron Que sobre 20 navajas Habían encontrado ¿Qué podemos hacer Con estas navajas Que ahora nos hemos encontrado? Bueno, pues Podemos venderlas Pero claro Ya no es una novedad ¿Dónde se vende? Pues muy fácil Las vendieron Las pusieron a la venta En el año 2021 En unos mercadillos Que hacen Dos veces al año En IBAJ ¿Vale? Hacen como un mercado Con los sobrantes Con cosas raras Que Victorinox Juntan cachas Relojes Y hacen un mercado De stock En el que pusieron A vender Estas piezas Y esta Este precio Es el precio Que pusieron a vender Esta Swisschan En el año 2020 Perdón 2019 Creo que fue Aproximadamente 2019 ¿Vale? Ya os digo Yo creo que Si encuentro alguna foto Os la pondré por ahí Creo que no la tengo Pero os pondré alguna foto De esos mercadillos Que hacen Repito Dos veces al año En IBAJ Vendiendo pues saldos Stocks Y esta la vendieron Así Y diréis Marcos ¿Y esto qué tiene que ver Con la caja? Pues el problema Es que se encontraron La navaja Así No llevaba tapa Y por lo visto No pudieron Fabricar Otra tapa Como esta Por lo tanto No sé si es que Esta si la podían fabricar O de estas Tenían un montón de stock Le metieron Esta tapa Así que si os encontráis A partir de ahora Esta Esta edición Esta Swisschan Con esta tapa No es que Hombre Es verdad que la pueden cambiar Pero no O sea Sería tonto Por cierto No lleva Tampoco El Que ahora vais a ver El panfleto original Porque repito Solo se encontraron Con esto Y es que Lo más guay De todo Es lo que os digo Es que Karel Sener Senior Había guardado estas Para sus colegas En una caja Habían quedado ahí Y luego al final Repartió varias Y otras no las repartió Repito No pudieron O no consiguieron Poder hacer estas tapas Y le pusieron Estas tapas Historia Brutal Historia increíble Pero historia 100% original Que a mí me cuenta La propia Victorinox Dicho esto Dicho esto Vamos a apartarla Por aquí Vamos a analizarla Luego Y vamos a comenzar Viendo esta Spartan Vamos a sacarla De la cajita Y esta Si que sería La edición Normal La edición Oficial Que llevaría La tapa Este cartoncito Para proteger La propia navaja Y llevaría este panfleto Que la otra No lo tiene Por eso mismo Lo que os digo Porque no había panfletos Tampoco Vamos a apartarlo Por ahí Como veis La Spartan Reposa Sobre Este hueco Que tiene la propia caja La verdad es que La presentación Para ser en el año 1997 Me vuelve absolutamente loco Vamos a ponerlo por ahí Y vamos a coger Ahora si en mano Esta Spartan Del 100 aniversario Que me parece Una de las mejores Ediciones Que Victorinox Ha sacado A lo largo De su historia Modelo Spartan Modelo de dos capas Con 12 funciones Ojo Porque este dato Quizá No lo sabéis La mayoría De vosotros Y es un dato Oficial E interno Que Victorinox Me facilitó En su día Se fabricaron 52.500 unidades Para todo el mundo Repito Sale en un documento Interno Que yo tengo De Victorinox Y eso es el dato Que ellos tienen Apuntado No sé si será Exactamente cierto O no Pero es un documento Donde ellos reflejan 52.500 unidades Para todo el mundo Lo que más nos llama La atención Sin ninguna duda Es Su cacha Es una cacha rojón Cellidor Con este estampado Con este grabado En color plata Donde vemos La evolución De la navaja Es brutal Y es en 1897 1997 Es súper súper bonita Y otra cosa Que mola mucho Y que llama muchísimo La atención Como no Es la hoja Donde podemos observar El logo Que existía Por aquel entonces De Victorinox Victorinox Y los 100 Gears Swiss Army Knife Por supuesto El grabado Como estáis viendo En la hoja Sería Rosfrey Y por la parte de atrás Pues nada más Llevaría el logo De Victorinox En la parte de atrás Para que en este lado Por supuesto Pues Disfrutemos De este diseño Por cierto Diréis Oye Marcos Y el palillo Pues bueno Como siempre han estado En vitrina Y siempre han estado En expositor El palillo lo quitaba Y lo tengo por ahí Aparte Así que ese es el motivo Que a veces Cuando os enseño Piezas No llevan palillo Pues es eso Que la cojo Para hacer el vídeo Y luego se me olvida En el talón Vemos que es la Número 44.374 Pero no ponen De cuántos De cuántas Y ya os lo vuelvo a repetir Salieron 52.500 Unidades Por lo demás Es una Espartan Es una Espartan normal Pero ese grabado En la hoja Y ese grabado En la cacha La hace realmente única A mi me vuelve Absolutamente loco Y como os digo Es una de las mejores ediciones Que Victorinox Ha sacado A la venta Pasamos ahora Con la Swiss Champ Que la tengo Por aquí Y como antes Os decía Bueno pues la tapa No es la original Vale De hecho Metieron este panfleto Pues no sé muy bien Por qué Pero no lleva Ni el panfletito De cartón Ni el panfletito De papel De ese año Ni tampoco lleva Aquí el agujerito Para que apoye La Swiss Champ Pero la caja esta Si que digamos Que es la original Esta parte de aquí Si Pero la tapa No Aquí tenemos El modelo Swiss Champ Es una barbaridad O sea Si solamente Podéis haceros con Yo os diría Que os hagáis Con las dos Pero si solamente Os podéis hacer con una Yo os diría Que os hicís con la Swiss Champ Es brutal Aunque bueno La otra al final Es como empezó La navaja de la oficial Así que bueno Haceros con la que queráis Como veis La caja delantera Sería exactamente Lo mismo Que las partan Y la hoja Más de lo mismo Este es un modelo Repito Swiss Champ De 7 capas Y 31 funciones Que así a bote pronto Creo que trae Las mismas funciones Que una Swiss Champ De hoy en día Lo único que cambiaría Sería el grabado De la hoja Que por supuesto También es Ross Frey Ojo porque lleva La lupa antigua Vale La lupa gris Conocida como gris Y creo que lo demás Poco más cambia Porque por supuesto Al ser después del 91 Pues tiene El gancho multiusos Y demás Aquí en la parte trasera En el talón Del sacacorchos Podemos observar Que la mía Es la 2.165 De 35.900 unidades Según Victorinox Repito Es un documento interno De Victorinox Que celebra O conmemora Activar la campanita Y activar la campanita Nada más Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Donde si no Aquí en Mick Spain En vuestro canal favorito De Victorinox Y Wenger Y Wenger Chau 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 Gracias por ver el video.